Una tarde en las calles andando Esperando volverte a ver De repente quedé yo mirando la figura de una mujer Pero yo no podía creerlo Tú también lo pensabas así Tus caricias volví a sentirlo y fue así ¿Dónde estabas que no te encontraba? Preguntaba y no sabían de ti, de tu vida Ni de tu amor Volveré a sentirte en mis brazos Y entregarte todo de mí Como el día que te conocí Como el día que te conocí ¿Dónde estabas? ¿Qué fue de tu vida? No sé por qué te ha sido Una tarde en las calles andando Esperando volverte a ver De repente quedé yo mirando la figura de una mujer Pero yo no podía creerlo Pero yo no podía creerlo Tú también lo pensabas así Tus caricias volví a sentirlo y fue así ¿Dónde estabas que no podía creerlo y fue así ¿Dónde estabas que no te encontraba? Preguntaba y no sabían de ti, de tu vida Ni de tu amor Volveré a sentirte en mis brazos Y entregarte todo de mí Como el día que te conocí Como el día que te conocí Ahora sí, creo que ya te encontré Sí, estoy contigo ¿Dónde estabas que no te encontraba? Preguntaba y no sabían de ti, de tu vida Ni de tu amor Volveré a sentirte en mis brazos Y entregarte todo de mí Como el día que te conocí Como el día que te conocí Como el día que te conocí Como el día que te conocí